rumbo a la finca el salto, estaré viendo de sobe de tortugas en Punta Chami una ruta de varias cascadas, vamos a ir al salto del tigre estaré dirigiendo a la provincia de Herrera, específicamente a la reserva por estar el montillo en esta ocasión nos adentraremos al Parque Nacional Santa Fe que se encuentra en la provincia de Veraguas, en la majestuosa región central de Panamá conocido por sus abundantes cascadas y 700 kilómetros cuadrados de selva tropical el parque también alberga cientos de especies de aves, mariposas y orquídeas el Parque Nacional Santa Fe rodea la histórica y victoresca ciudad de Santa Fe que también merece una visita, fundada por el capitán Francisco Vázquez en 1557 Santa Fe es la comunidad más antigua de Panamá Lonely Planet calificó a esta zona como uno de los mejores destinos fuera de lo común para viajar acompáñame en este viaje porque un domingo sin un paseo por Panamá no es lo mismo bueno, en este momento nos encontramos en Santa Fe rumbo a la finca El Salto y posiblemente también a La Purunera vamos a estar recorriendo estas cascadas aprovechando que empieza la temporada de verano y que la caída de agua se reduce porque en temporada de lluvia puede ser una amenaza en esta de 4x4 nos vamos a trasladar al sitio para empezar a caminar por el sendero para la primera cascada bueno, ya llegamos a lo que viene siendo la parada para empezar a caminar ahí nos dejó el 4x4 y lo curioso es que lo tenemos de este lado que está como nublado y bueno de este lado no se aprecia pero está bastante despejado ya son como eso de las 6 y media casi 7 de la mañana que visitaremos la cascada que no está de dentro del sitio pero aprovecha de que nos acompaña el clima también y la comisión de la ciudad de La Purunera de Santa Fe que vamos a empezar a subir este cerro para llegar a la primera cascada pero ya desde acá se empieza a ver un circuito interesante de cascada impresionante este paisaje apenas voy a haber subido como un par de lomas ahí de un cerro que por cierto no tiene nombre según el mismo día local pero mira esta vista increíble se está despejando y allá ya está empezando a salir el sol si no has tenido la oportunidad de ver el video de Calo Bébora por aquí arriba te dejo el link de rumbo a Calo Bébora seguimos recorriendo lo que es parte del sender ya estamos en lo que es la parte alta del cerro pues supongo una especie de bagarete una llovina viene a este lado con sentido a este lado bueno no sé si se logra apreciar lo que estamos viendo como un arco iris por aquí está demasiado brutal esa cosa fue con la llovina a raíz de la llovina mira ahí se está completando por aquí ahí se está formando el perro está brutal aquí tenemos un árbol de limones según nos comentan hemos llegado a la funera esta no es la furunera hasta la funera tiene una caída tiene una buena caída de altura esta no es la de la yeguada así que bueno esto es por Santa Fe esta es la que se le conoce como la funera y no la furunera de la yeguada mira que increíble la cantidad de agua que cae brutal la caída de bastante altura por aquí por Santa Fe provincia de Dragua ahí estamos originalmente y nos subimos a este piso para ver como lucen las cajadas desde aquí Santa Fe Santa Fe se encuentra cerca de la divisoria continental y sólo 60 kilómetros del golfo de los mosquitos en el mar caribe pero es accesible de forma más fácil desde la costa del pacífico en el sur además se practica mucho lo que es la ganadería y la artesanía donde se fabrica y se vende el clásico sombrero santafereño una variación del tradicional sombrero pintado la tercera caca que vamos a visitar llamado el venado también el tanto hay que apelar a usar este tronco que fue hecho acompáñame a esta segunda parte que se estrenará la semana que viene donde estaremos recorriendo tres de las 52 cascadas que tiene la finca el salto esta vez visitaremos las golondrinas la orquídea y el salto o el venado así que no dudes en suscribirte darle me gusta y compartir este vídeo sígueme para más viajes y aventuras por panamá y el mundo a a a a a a a a Gracias por ver el video